Lo que se presume un abuso de autoridad por parte de los elementos de la Secretaría de Vialidad Municipal de El Salto, todo quedó videograbado cuando un conductor de un vehículo de carga fue bajado a golpes y empujones por los elementos de esta dependencia. En un video que fue difundido en redes sociales se observa el actuar de los oficiales, entre ellas, varias mujeres policías, quienes se meten a la camina del camión para bajar al conductor. Varias personas se percataron del incidente y reclamaron el actuar de los oficiales municipales, quienes seguramente tuvieron que pasar capacitaciones para poder realizar su labor. Según la información, es que los oficiales municipales detuvieron al conductor sobre la carretera que es estatal y que conduce hacia El Salto Vial Alameda, donde al parecer el conductor se inconformó debido a que le retirarían la plata ya que los oficiales no pueden realizar las funciones que realiza el Estado. Tras esta trifulca, el conductor fue detenido por oficiales de la Policía de El Salto mientras espera un comunicado por parte del municipio tras el actuar de sus elementos. Para UDGTV Canal 44, Henry Saldaña.